¡Hola muchachos y muchachas de todas las edades! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero como siempre de corazón que estén bastante pero bastante bien. En esta ocasión me encuentro una vez más en el hermoso distrito de Walwas en sus festividades en honor al patrón San Roque, fiesta que se desarrolla del 22 al 28 de agosto de todos los años. Antes de dar inicio con este hermoso vídeo, hacer llegar el agradecimiento correspondiente y especial a la Sociedad de Avelinos Auxilios Mutuos en sus bodas de oro, así como también a los presidentes 2019, me refiero a Luis Requena y Percy Chávez y a la Junta Directiva 2019-SAM. Dicho esto también, invitarles a que se suscriban al canal en el botoncito rojo, compartan el contenido de las redes sociales y pasen la voz de este espacio a las amistades y familiares. Ahora sí, ¡vámonos a Walwas! ¡Vámonos a Walwas! ¡Gracias por ver! 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 ¡Eres! ¡Hasta ir nomás a mirar! ¡Hasta ir nomás a mirar! ¡Hasta ir nomás a mirar! ¡Mira, mira acá! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Mira nomás a mirar! ¡Mira cuatro! ¡Mira, mira! ¡Gracias! 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 ¡Salto, pa! ¡Rochino Mutu! ¡Gracias! ¡Tienes de bodas de oro! ¡Los cabalinos te están esperando! ¡Tantos! ¡Gracias! 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 Borrachón me dices, borrachón me llamas con mi mala vida Borrachón me dices, borrachón me llamas con mi mala vida Alberto de la Barra, mesa, el piquito de oro El piquito de oro pero el que nunca baila en la cena es solamente en compromiso Borrachón me llamas, borrachón me llamas con mi mala vida Borrachón me llamas, borrachón me llamas, borrachón me llamas, borrachón me llamas con mi mala vida Borrachón me llamas, borrachón me llamas, borrachón me llamas con mi mala vida Borrachón me llamas, borrachón me llamas con mi mala vida ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!